Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Práctica Test. Hoy tendremos una sesión especial. Debido a las fechas, a las fiestas patrias de Chile, así es que vamos a hacer un recorrido por el libro pero a través de ciertos conceptos. Conceptos que vas a escuchar en estos días. Si estás preparando tu examen teórico de conducción, lo más probable es que se puedan abrir para ti las siguientes oportunidades de aprendizaje. Y eso es muy interesante, por eso lo vamos a abordar con nuestro profe Anthony. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, David. Muchas gracias. Bien, profe. ¿Cuáles son estas oportunidades de aprendizaje? Primero, aprendizaje con otros. Van a haber muchas reuniones familiares, con amigos, fiestas, carretes, como decimos en Chile, donde hay muchas conversaciones, donde mucha gente tal vez llegó en vehículo y todos se van a preguntar temas referentes al alcohol, a las multas, etc. Y eso es una oportunidad para alguien que está preparando su examen teórico de conducción, ¿cierto? Yo diría en buen chileno que es una oportunidad como para lucirse, ¿cierto? para hacer gala de sus conocimientos porque muchos conductores que ya llevan varios años tal vez no dieron este mismo examen. No tuvieron la misma prueba, así que uno que está preparando su examen teórico debería saber, por supuesto, los estados etílicos, etc., etc., para probar. Segunda oportunidad de aprendizaje que va a aparecer en estos días. Es un aprendizaje del entorno. En las redes sociales, en los medios de comunicación masiva, ya se va a estar hablando de los mismos temas, tanto de multas como de conducción, alcohol, etc., ¿cierto? Y finalmente, otra oportunidad de aprendizaje de las decisiones que tomamos nosotros y quienes están a nuestro alrededor. Como por ejemplo, nos vamos a preguntar, ¿viajamos o no? Nos vamos a preguntar también, ¿qué día vamos o no a ciertos lugares? ¿En qué horario? ¿Y nos quedamos mejor? Todas esas cosas van a ser que en estos días, yo creo que es el momento del año donde más se habla de conducción, ¿cierto, profe? Exacto. Debido a las circunstancias, o sea, está relacionado con la realidad. Y les adelantamos que este podcast y este episodio no se va a resumir en decir si va a beber, no conduzca, porque eso es algo obvio, sino que se va a centrar en algunos conceptos que nos van a ayudar a navegar en el libro y les va a servir para su examen teórico. Vamos a hablar de zonas, momentos del día, fines de semana, los niños. Vamos a hablar del alcohol y también de personas ebrias. Así que comenzamos, profe, con el concepto de zonas. ¿Por qué es tan importante en el libro para la conducción en Chile este concepto de zonas? O sea, hay ciertos lugares donde ocurren más siniestros, por ejemplo. Hay ciertos lugares donde en estos siniestros hay mayor tasa de accidentabilidad. O sea, hay muchas estadísticas que me tengo que aprender para el examen teórico de conducción. Esto está en las primeras páginas del libro. Aparecen unos gráficos de torta. Y el profe Anthony nos va a explicar qué me debo aprender respecto a las zonas para mi examen teórico de conducción. Bueno, primero que nada tenemos que saber que en zonas urbanas es donde ocurre la mayor cantidad de siniestros, ¿cierto? En zonas urbanas. O sea, podría decir la mayor cantidad de accidentes, choques, etc. La mayor cantidad. Exacto. Aproximadamente un 80% se producen en vías o áreas urbanas. ¡Wow! Un 80%. O sea, en intersecciones, en esquinas, en cruces. Es donde más se producen estos siniestros, por así decirlo. Claro, perfecto. Ya tenemos el primer dato. Eso es hablando de zonas. Ya sabemos también que la mayor cantidad de fallecidos se produce por contraparte no en zonas urbanas, sino que en zonas no urbanas o interurbanas. O sea, fuera de las ciudades. Fuera de las ciudades, donde, si contamos el total de los siniestros, fallece más gente por este tipo de causa, fuera de la zona urbana, o sea, en zonas rurales o interurbanas. Y a lo menos en nuestro país, si nos preguntáramos en qué fechas hay mayor movimiento, yo creo que las vacaciones y estas fechas. ¿Cierto? O sea, mayores traslados de región a región. Uno va con amigos, en familia. Muchos van, o sea, a la playa, a la montaña, etcétera. Donde otros familiares. Hay muchos traslados. Fines de semana largo siempre hablas. Fines de semana y sobre todo festivos largos, sobre todo como este, que es nuestra fecha, ¿cierto? Nuestra fecha de nuestro país, donde más se celebra, por así decirlo. También, negativamente, donde más se consume alcohol. Y se generan más este tipo de siniestros. Entonces, 80% de los siniestros ocurren en zona urbana. Eso es un check para aprenderlo para el examen. Y, por lo tanto, un 20% de los siniestros ocurren en zona rural, fuera de las ciudades. Pero, ¿la mayor tasa de mortalidad cuánto es? Con un 63% ocurre en zona no urbana o interurbana. Ya, 63%. No es tanto como antes, antes era más. Pero, bueno, 63% se equipará un poco. Entonces, ¿qué debería pensar yo si voy a dar el examen teórico? Me aprendo esta estadística. 80% siniestros en zona urbana, 20% zona rural o no urbana, 63% fallecidos en zona rural, ¿cierto? Y lo que debo pensar es que si en estas fechas salgo con otras personas, debería estar más alerta. Ese es el consejo, ¿cierto? Claro, sí. Porque uno, en el fondo, puede relajarse. Y eso le va a pasar a todas las personas que están ahora preparando su examen cuando uno ya tiene su licencia, tiene su auto, ¿cierto? El que uno pudo comprar o el que quiso comprar, como sea, pero uno está feliz con su licencia. Y puede viajar de una región a otra, es una experiencia, ¿ya? Ir por la autopista, viajar en la maravillosa Ruta 5, es súper espectacular, de verdad, para quienes les guste la conducción. Y es muy entretenido. Pero, uno de los riesgos más grandes es justamente ese, el relajo, ¿cierto? En el fondo, no tomar en cuenta los riesgos que existen. Y cuál es el llamado, en el fondo, aquí no estamos, dijimos al inicio, esto no se trata de no haga tal cosa y haga tal cosa, sino que uno debe minimizar los factores de riesgo que aparecen en el libro. O sea, simplemente respetando los límites de velocidad, ya tengo la mitad del camino ganada, ¿cierto? Y me mantengo en una zona más segura. ¿Qué más podemos decir sobre las zonas, profe? Aparte de esto, zona urbana y zona rural o no urbana. Aparte de esas estadísticas. ¿Qué otra cosa ocurre con las zonas en el libro que debo aprender? Bueno, mire, aquí dice que en zonas rurales, ya que mucha gente viaja a zonas rurales, que va al campo, que van del familiar, que tiene una parcela, ¿cierto? Dice que en zonas rurales es donde es más posible encontrarse con personas a caballo, por ejemplo, o con presencia de animales. Ya, así que también tenemos que tener ojo con eso. Mucha gente que está todo el año en la ciudad y se va a una zona rural. En esta zona podemos encontrar más tránsito de vehículos de tracción animal, animales en la vía y este tipo de cosas, sobre todo ahora en esta fecha. Mira, es maravilloso lo que estamos conversando, porque todo lo que digamos se relaciona con la realidad y me sirve para el examen teórico de conducción. Entonces, si yo estoy en el examen y me aparece una pregunta sobre cómo actuar frente a vehículos de tracción animal, ¿qué consideraciones debería tomar, profe? Bueno, tenemos que, obviamente, reducir la velocidad. Eso es lo primero. Reducir la velocidad, dar el espacio a estos animales y no tocar la bocina, ¿cierto? No tocar la bocina. No hacer señales. Aceleraciones bruscas tampoco. Cualquier tipo de sonido puede espantar o asustar al animal, obviamente. Y provocar un siniestro. Un siniestro, exactamente. Eso es en el libro para el examen. Ahora, en la vida real es muy probable, o puede ocurrir, que uno se encuentre con una persona a caballo y tal vez vengan de una fonda o alguna fiesta, entonces debo tener mayor consideración, ¿cierto? Para evitar cualquier tipo de problema. ¿Qué otra consideración o qué otro dato tenemos en el libro respecto a las zonas, profe? Dice también, recuerde moderar tu velocidad en zonas con trabajos. Ya, perfecto. Y si es necesario, redúcela. La eventual presencia de personas trabajando, materiales como arena, piedras o ripio, incluso maquinaria, puede ser un riesgo. Las zonas de trabajo en las que obviamente va a estar señalizado con la señal de advertencia y van a haber estas señales transitorias también. Yo creo que uno se puede encontrar mucho de esto en los trayectos, pero hay zonas muy parecidas a las zonas de trabajo, que son las zonas donde hay una mayor cantidad de peatones. Por ejemplo, ahora va a pasar fondas, fiestas costumbristas, en grandes parques. Uno se va a encontrar una gran afluencia de público y muchas veces, en estas excepcionales fechas, ¿cierto? Hay gente que cruza en cualquier parte de la calzada. O sea, tengo que pasar muy lento por ahí, tengo que reducir la velocidad. Acá dice situaciones que se debe reducir obligatoriamente la velocidad por el mayor riesgo de siniestro. Precisamente la primera dice en zonas densamente pobladas. Lo primero, perfecto. Lo que estábamos conversando, obviamente en zonas densamente pobladas, en lugares donde hay algún evento, por ejemplo. Que ahora hay una mezcla, porque es un lugar que tal vez naturalmente no tiene una densidad poblacional alta, debido a las fiestas, puede tener una gran masa de personas participando ahí en estas fiestas patrias. Entonces, debo tener consideración con los peatones, siempre. Con los usuarios vulnerables, reducir mi velocidad. Aquí, en el fondo, en estas fechas, y como aparece en el libro, siempre hay que tener el doble de atención. Al estacionar, etcétera, etcétera. Mira, aquí tengo una de zonas que aparece en el libro, y hay que aprendérselo para el examen. Que respecto a las personas alérgicas, que tienen medicación, mucha gente está con sus tratamientos, y justo en esta época, ya estamos a pocos días de comenzar la primavera. Entonces, imagínate, ir a una fonda, ir al campo, no sé, estar en una zona donde hay muchas posibilidades de que me des alergia. Esto impacta en la conducción, que es lo que dice el libro, y hay que aprenderlo para el examen. Evitar conducir al amanecer y por zonas húmedas, ya que en ambos casos se producen grandes concentraciones de polen. O sea, que una persona conductora alérgica, en estas zonas o en estas circunstancias, ¿cierto?, podría estar estornudando, y eso evita que conduzca de manera tranquila. Así que también es importante respecto a las zonas, y es algo que debo aprender. ¿Qué más, profe, respecto a las zonas? ¿Qué podemos contar? Ya tenemos lo de las zonas rurales. Hay mucho con las zonas rurales. Sí, sí, sí. De la alergia. Te doy otro ejemplo. Tu vehículo cuenta con puntos ciegos, donde es posible que no notes la presencia de ciclistas. O sea, aparte de ciclistas, diría peatones, pero especificado en el libro aparece con ciclistas, ¿cierto? Claro. Persona, ciclista. ¿Qué es esto, profe, de los puntos ciegos, para quien está recién estudiando el libro, y tiene tantos conceptos extraños que debe aprender? Ya, bueno, son estas zonas en las cuales no tenemos visibilidad, por ejemplo. Sabemos que el espejo retrovisor, obviamente, nos ayuda bastante para ver hacia atrás, tener una visión más amplia, pero siempre hay estos puntos ciegos, como los pilares del vehículo, ¿cierto? Donde el espejo retrovisor no cubre el completo hacia el costado, ¿cierto? Estos son los puntos ciegos donde nos vamos a alcanzar a ver, por ejemplo, un ciclista. Claro, por ejemplo. Este sería el punto, los puntos ciegos, y aquí dice que tenemos que tener especial cuidado con estas zonas. Ahora, yo en lugares donde habitualmente hay ciclistas, debo tener mayor consideración, porque es más probable que aparezcan, ¿cierto? Sí, exacto. Pero esos puntos ciegos son generales. O sea, aunque los vehículos son distintos, y las personas también, algunos más altos, otros no, en general, como tú bien dices, en los pilares del vehículo, ¿cierto? Lo que sostiene el techo del auto, con distintos diseños. Algunos tienen, no sé, unos pilares más anchos, o son más aerodinámicos, pero evitan que tengamos una buena visibilidad. Nosotros tenemos dos tipos de visión, que están en el libro y hay que aprenderlos para el examen teórico, que son la visión directa, ¿cierto? Y la visión periférica. Con la visión directa yo me enfoco en un objetivo, y con la visión periférica, cuando estoy en cero, todavía sin movimiento, puedo ver hasta 180 grados. O sea, tengo toda una parte que no alcanzo a ver, la mitad del círculo, ¿cierto? Y ahí es donde tengo la ayuda de los espejos. Y a pesar de tener los espejos, quedan lugares donde a veces no veas tú un auto. O sea, realmente son complicados estos de los puntos ciegos, que tiene que ver con las zonas. Otra cosa más, profe, una zona de riesgo. ¿Qué hay zonas de riesgo relacionadas a los semáforos? Acá dice, en los cruces con altos flujos vehiculares se instalan semáforos para regular la circulación de los vehículos y aumentar la seguridad de los mismos. Pese a que estos buscan aportar una buena convivencia vial, el no conocimiento de su significado o el incumplimiento de sus señales convierte a estas intersecciones en zonas de riesgo para la generación de siniestros de tránsito. Mira, mira, mira qué interesante también. Súper importante. Entonces, vayan todos tomando nota de cuántas cosas debo aprender sobre zonas. Este concepto es muy importante en el libro y lo debo internalizar y relacionar. Eso es lo que estamos haciendo hoy, relacionando estos conocimientos teóricos con la realidad. para poder conectar y que me pueda cortar el día del examen. Si esa es la idea, poder aplicarlo. Profe, nos queda una cosa con respecto a las zonas, que tiene que ver con la velocidad. Aunque en estas fechas tenemos que tener mayor consideración, mayor cuidado, hay velocidades establecidas y están hechas en base a las zonas. ¿Cierto? O sea, cuando uno dice, ¿cómo me aprendo la velocidad? Aprende de las zonas. Depende de dónde estés, es a cuánto puedes ir, que lo diríamos en simple. Explícanos, profe, la velocidad y tal vez un poco el por qué. ¿Por qué esa velocidad en esa zona? Bueno, sabemos que en zona urbana, ya obviamente, donde está la mayor cantidad de las personas, donde hay más flujo de gente, de peatones, ciclistas, ¿cierto? Las intersecciones, la velocidad máxima permitida, desde el 2018 en adelante, es de 50 kilómetros por hora. Perfecto. Ya, porque tengo muchas más probabilidades de que una persona cruce, ¿cierto? Encontrarme con algún, con algo. O sea, tenemos muchas más, hay muchos más usuarios en este tipo de zonas, en este tipo de vías. Entonces, son máximo 50 kilómetros por hora. Esa es la velocidad máxima. Esa es la velocidad máxima. Y también tenemos la velocidad en zonas urbanas, no urbanas, rurales o interurbanas, que es otra velocidad. Ya es mucho más alta. Por ejemplo, si es una pista por sentido de circulación, son 100 kilómetros por hora. Hasta 100. Máximo, hasta 100. ¿Y cómo yo puedo saber que salí de la zona urbana y estoy en la zona no urbana o zona rural? Porque es la zona donde ya no, es donde es agrícola, por así decirlo, de campo. ¿Pero hay alguna señal que lo indique? No, no hay ninguna señal. Al contrario, sí, muchas veces, tampoco está siempre, pero contrariamente, sí, yo cuando vengo desde zona no urbana o rural, dice zona urbana. Ah, perfecto. Pero al contrario, no la vas a encontrar. Ya. No vas a encontrar una señal que diga zona no urbana o zona rural. Esa no está. Ya, entonces, puedo aplicar el criterio y además, estar atento a la indicación de velocidad, porque las velocidades son bien establecidas, pero pueden haber una intermedia, ¿cierto? Sí, es que esta velocidad que te acabo de dar, que dice 100 kilómetros por hora, cuando hay una pista por lado, o una pista de circulación por sentido, y la otra, que es dos o más pistas de circulación por sentido, es 120 kilómetros por hora. Y en el fondo lo entendemos todos como autopistas, ¿cierto? Claro, como autopistas. Las vías interurbanas son como este tipo de carreteras, autopistas. Carreteras, autopistas, etcétera. Perfecto, profe. ¿Qué otra velocidad? Obviamente, en estas zonas, no siempre es esta velocidad. Obviamente, si hay una señal de restricción que diga otra cosa. Por ejemplo, 70 existe. 70, sí, existe mucho en 70. 60, por ejemplo, 80, 90. Estando una señal de restricción de velocidad, esa es la que tenemos que respetar. Perfecto. La señal, en este caso, va a ser una señal reglamentaria de restricción. Que nos va a obligar a llevar esa velocidad. Entonces, yo relaciono zonas con velocidad y así me las aprendo mejor. Digo, zona urbana, máximo 50. Zona escolar o zona residencial, ¿cierto? De tránsito calmado, máximo 30. Zona rural o no urbana, máximo 100, cuando tengo una pista por sentido. Y cuando hay dos pistas por sentido, tengo la posibilidad de 120. Dos o más pistas por sentido de 120. Ahora, cualquiera va a estar pensando y nos va a decir, oye, pero ¿qué ocurre con estas pistas de carreteras grandes, ya? Que a veces tienen tres, ejemplo, sin ser tan centralista, pero es el famoso Américo Vespucio, ¿cierto? La circunvalación Américo Vespucio en la ciudad, en la capital de Chile, que tiene tres pistas a veces. ¿Y a cuánto puedo ir ahí? Y eso está en la zona urbana también, ¿o no? Claro. ¿Y esa excepción, cómo funciona? Esa zona autopista. Todo lo que sea autopista urbana no tiene la misma velocidad que una zona urbana. Ya, perfecto. Ya, eso es una autopista. Esa es una excepción. Y aunque tenga tres pistas, cuatro pistas, siempre va a ser la máxima permitida, 120. No hay una velocidad máxima mayor. Ese es el tope. ¿Cierto? Ya, perfecto. Ahora, una explicación tal vez que también está en el libro y hay que aprenderlo para el examen. La probabilidad de sobrevivir a un atropello. Creo que es muy importante ese concepto relacionarlo con la velocidad. Cuando nosotros sacamos licencias, los que sacamos hace más de 10 años, la velocidad máxima era 60. Pero si me aparece una pregunta que diga, ¿cuál es el resultado más probable para un peatón atropellado a 65 kilómetros por hora? ¿Cuál es el resultado más probable? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Que el peatón muera. Fallezca, cierto que muera. Entonces, si yo bajo la velocidad 50, que es muy poquito, las probabilidades de sobrevivir aumentan. A aumentan. A 60 kilómetros por hora tengo 90% de probabilidades de fallecer, ¿cierto? Sí. A 50 kilómetros por hora, 50% de probabilidades de sobrevivir o de fallecer. O sea, con poca cantidad de kilómetros por hora que uno en el vehículo no siente tanto la diferencia, ¿cierto? Claro. Aumentan las probabilidades de sobrevivir de un peatón. Claro. Esa fue como una de las razones por las cuales se bajó también la velocidad acá. Desde 2018 hacia atrás eran 60 kilómetros por hora. Todavía quedan algunas señales que dicen 60 en zona urbana. Mira. Ya que todavía no retiran. Yo me he encontrado con algunas. Pero, claro, porque es bastante la diferencia. Puede marcar una diferencia grande. O sea, son de 90 a 50 las probabilidades de sobrevivir. Lo mismo que en la zona de tránsito calmado, zona escolar. ¿Y la zona escolar? ¿Cuánto es la probabilidad de sobrevivir un atropello a 30 kilómetros por hora? 90% de probabilidades de sobrevivir. Sí, 90. Mira qué bien. Ahí cambia, baja bastante la probabilidad de fallecer en un atropello. Mira, o sea, es algo que también tenemos que aprender. Entonces, podría ser una tabla imaginaria y relacionaría zona con velocidad y con probabilidad de sobrevivir. ¿Cierto? Sí. Entonces, si lo repasamos, profes, en zona escolar, ¿a qué velocidad debo ir? 30 kilómetros por hora. ¿Y qué posibilidades tiene de sobrevivir un peatón atropellado? 90% de probabilidad. Bien. Vamos a la zona urbana. En zona urbana, la velocidad máxima. 50 kilómetros por hora. ¿Y la probabilidad de sobrevivir? Son 50 también. También 50. Mira, eso es más fácil de aprender. Luego, en la zona rural, ahí ya no nos calza porque no tenemos 60. Claro. Es 100, ¿cierto? 100. Y sabemos que la probabilidad de sobrevivir va a ser casi nula. No, casi nula. Nula, ¿cierto? Si a 60 ya hay 90% de probabilidades de fallecer, nula. Así que, profe, está muy interesante esto. Me gusta esta idea de relacionar lo que hay en el libro con lo que ocurre. Es muy didáctico y va a ayudar a todos y los invitamos en esta semana a que cuando estén con otras personas que, sobre todo, tienen licencia, ustedes los desafíen. O sea, pregúntenle todo lo que nosotros estamos conversando. Probablemente, muchos de ellos dieron la prueba hace años y no se acuerdan de estas cosas, ¿cierto? Claro, la mayoría debería llegar, es cierto, en taxi, en micro. Los que llegan, por ejemplo, al carrete, donde se van a juntar, se van a dar cuenta que esa persona que no se baja del auto nunca, que siempre anda para todas partes, que va a comprar a la esquina y va en auto, ya no debería llegar en auto si es que quiere, obviamente compartir o tomarse algo, por así decirlo, debería llegar en taxi, en metro, en Uber. O la otra opción, mira, si esto tiene mucho que ver, dijimos que era una oportunidad de aprendizaje en las decisiones. Muchas veces en familia se reúnen y alguien empezó a estar más enfiestado, ya, y finalmente se toma la decisión si es posible de quedarse, ¿cierto? Eso también a veces es muy buena opción, ¿cierto? Entonces evitar conducir, sobre todo, en lo que dice el libro. ¿En qué momentos y en qué lugares hay más siniestros y en qué horarios y en qué fechas en los fines de semana normales y largos, ya, como lo que vamos a vivir ahora, en las horas de la madrugada, ¿cierto? Entonces, si es tarde, si es fiesta y pudiera quedarme, mejor me quedo. Claro, ideal, el consejo es no improvisar, ideal, si va en algún lugar, saber que ya, designar un conductor, ¿cierto? Ese conductor no puede tomar nada o si no, simplemente ver otra forma de ir al lugar. Otras opciones. Otras opciones, claro. Mira, y hay muchas formas. Uno a veces está pensando en comprarse un vehículo porque va a sacar licencia o hay un vehículo en la casa y lo quiere vender y comprar otro. Como sea, la situación en la que te encuentres, te vamos a dar un gran dato. Si estás iniciando la conducción, estarás pensando en comprar o renovar tu auto, entonces debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de la compra-venta de tu vehículo. Desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude hasta la transferencia de dominio 100% online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a dili.cl. Y si ya lograste vender aquel auto y quieres comprar uno, espectacular. Sea un 4x4 para ir a todas partes como lo contábamos o para tu trabajo o para tu emprendimiento. El vehículo que necesites, Jack lo tiene para ti. Vehículos eléctricos desde un city car hasta un camión realmente ya. O sea, Jack tiene todo lo que puedas imaginar en vehículos en una relación precio-calidad casi ridícula. O sea, es espectacular lo que puedes acceder del nivel de tecnología y de calidad con nuestros amigos de Jack. Así que te invitamos a visitar las redes sociales de Jack Chile y descubrir mucho más de este maravilloso mundo de una gran marca que está posicionada en Chile hace ya bastante tiempo. Y si ya tienes el vehículo Jack que soñabas y quieres equiparlo o para estas fiestas patrias te vas a ir de paseo con tus amigos o tu familia y no sabes cómo llevar tantas cosas. ¿Cierto? Siempre nos piden tenemos que llevar un cooler hay que llevar la cooperación para el gran asado que se va a hacer o lo que ustedes quieran. En el fondo ¿qué necesitarías? Tal vez unas barras de techo o necesitas una parrilla un porte equipaje de techo un bolso hasta un cooler todo lo que puedas necesitar para tu vehículo lo puedes encontrar en Autoplanet. Sí, porque Autoplanet tiene 65 tiendas en todo Chile y además en Autoplanet.cl y si entras a Autoplanet y te haces cliente de manera online que es muy sencillo encontrarás en los beneficios a PrácticaTest y tiene unos descuentos especiales para ti. Así que, profe, esto está de verdad espectacular porque nos permite relacionar lo que ocurre con justamente lo que estamos estudiando para el libro de la conducción en Chile. Vamos al siguiente concepto, profe. Hablamos de zonas y queremos ver momentos del día. Hay un concepto que se llama momento del día que es lo que ocurre con los distintos horarios, ¿cierto? Horarios para viajar, horarios, no sé, alguien está más cansado en cierta hora. Cuéntenos, profe, respecto a los momentos del día. ¿Qué dice el libro? Bueno, aquí dice factores que favorecen a la aparición del sueño. Ya entre las situaciones más comunes que pueden favorecer la aparición de la somnolencia están el momento del día. O sea, se relaciona con la somnolencia, con la fatiga. Dice, la madrugada especialmente entre las 3 y las 5 horas y las primeras horas de la tarde entre las 2 y las 4 de la tarde son especialmente favorables para la aparición de la somnolencia aunque hayas dormido lo suficiente. O sea, todos vamos a estar en un almuerzo familiar, pensémoslo así. Después de ese almuerzo, sueño. ¿Cierto? ¿Entre qué hora es? ¿Entre las 2 y las 4? 2 y las 4. De las 14 a las 16 horas mucho sueño. Evitar conducir en esa hora. Si lo preguntan en el examen teórico ya lo sabes. Y si ya tienes licencia evitar ojalá esos horarios. Y luego hay otro horario en la madrugada. También otro horario que está establecido como el de mayor somnolencia que es entre 3 y 5 de la madrugada. 0-3 a 0-5 horas. Entonces esos 2 horarios me los tengo que aprender para responder bien en el examen teórico y para evitar conducir en esos horarios. ¿Cierto? Claro, no solamente en la conducción, no sé las personas que alguna vez han trabajado de noche, a mí una vez me tocó hacer un turno de noche, ¿cierto? Y a esa hora donde uno le baja el sueño pero mal, no solamente conduciendo, haciendo lo que esté haciendo, es como la hora que aparece el sueño que ya muchas veces es ya incontrolable. Y justamente eso mezclado con conducción y con conducción monótona. Monótona, porque en la noche muchas veces vamos sol, podemos ir en la autopista solos, nos vemos pasar un auto en mucho rato, ¿cierto? Y se repite el mismo esquema. Claro, no va a favorecer mucho el sueño. Entonces, momento del día, de 14 a 16 horas son los momentos de mayor somnolencia y también en los momentos que puede aparecer la fatiga y de las 3 a las 5 de la mañana. Profe, vamos a otro concepto que es fines de semana. ¿Qué ocurre con el concepto fines de semana? Porque existen condiciones que cuentan con mayor siniestralidad, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, zonas, pero ahora veamos qué ocurre los fines de semana, Profe. ¿Qué dice el libro? Dice, existen condiciones que cuentan con mayor siniestrabilidad, como los fines de semana, ¿ya? Normales o largos. Perfecto. Durante la noche y la madrugada o situaciones de escaso flujo vehicular. Uno estaría preocupado en estas fechas por un alto flujo vehicular, ¿cierto? Claro. Pero también es peligroso el bajo flujo vehicular. Por lo que aparece acá en el libro, sí, también puede ser porque existe un relajo, a lo mejor poco vehículo ya en la autopista, acá en la ciudad, por ejemplo, todos salieron. Como está ocurriendo ahora, ¿cierto? Y como la gente que se queda acá se relaja un poquito, puede aumentar un poco más la velocidad y ahí pueden venir los siniestros también. Siguiente concepto, Profe. Una palabra maravillosa, juegan. Sabemos quién, nos preguntamos, obviamente los niños, está en el capítulo de Usuarios Vulnerables y estamos pensando en los niños fuera del vehículo, ya porque los niños dentro del vehículo es sistema de retención infantil y todo aquello, pero ahora estamos pensando en los niños fuera del vehículo. ¿Por qué este concepto es tan importante, este concepto del juego, Profe, cuéntenos? Bueno, dice acá, debes saber que las niñas y niños tienen una estatura pequeña, por eso con facilidad pueden no ser vistos cuando juegan detrás de un vehículo estacionado. O sea, eso me sirve para responder en el examen teórico, pero si voy donde una familia, donde unos amigos, voy a una fonda, obvio que van a haber muchas familias, muchos niños, entonces tengo que tener mayor precaución. Claro, sobre todo en los parques, plazas, por ejemplo, sitios un poco heriazos, sabemos el tema del volantín, por ejemplo, que se da mucho, yo por lo menos, yo cuando era chico, un amigo mío lo atropellaron detrás de un volantín, corriendo detrás de un volantín, como que me marcó un poquito, porque lo vi cuando lo atropellaron, entonces fue bastante fuerte, el niño obviamente sabemos que es impredecible, que actúa por juego, por miedo, un niño muchas veces detrás de un volantín no va a mirar a ninguno de los dos lados. Exacto, y eso no solo pasa en calle o carretera, ya también existen muchos parques en Chile, hay parques muy hermosos, que tienen un área donde los vehículos se van a estacionar o transitan, ¿cierto? Exacto. Y los niños están jugando ahí también. Claro. Hay que tener mucha precaución. Exacto. Y tú dices algo, profe, que dice el libro, que es que nunca el niño o la niña va a ser la causa o va a ser el culpable de que ocurra un siniestro. ¿Cierto? Claro, el niño no debería ser el culpable, nunca un niño va a ser el culpable de un siniestro, pero al final nosotros somos los que tenemos que recurrir, hacer todo el esfuerzo porque este siniestro no ocurra. Nosotros somos los responsables de evitar el siniestro con un niño, no el niño. Y mira, incluso si uno conecta todos los conocimientos que estamos adquiriendo respecto al libro de la conducción en Chile y uno dice, pero fue impredecible, le ocurrió a una persona tal vez X, que un niño sale corriendo detrás de un volantín y ocurrió el impacto. Uno diría, ya, pero ¿qué medida tomaste tú previamente? Claro. Iba a 30. O sea, ya sabemos que 30 en lugares donde hay muchas personas va a bajar las probabilidades de tener un siniestro que podría ser fatal, ¿cierto? Exacto. En un atropello. ¿Qué más dice el libro, profe, respecto a Juegan Siempre? Dice, Juegan Siempre, todo es un juego, no consideran que el tránsito puede ser peligroso. Tenemos claro eso, ¿cierto? ¿Y a qué edad empiezan a darse cuenta de esto los niños según el libro? Claro, dicen que los niños ya comienzan a actuar con seguridad en el tránsito entre los 9 y 12 años de edad. O sea, ahí tenemos dos datos importantes, ¿cierto? Esta constante idea del juego, lo cual es maravilloso, eso está muy bien en los niños y niñas, pero hay una edad específica que es entre 9 y 12 años, aproximadamente, en ese rango, los niños empiezan a ser más conscientes de los riesgos que implica la conducción y el tránsito en general, ¿cierto? Exacto. Ahora, ¿dónde tengo que tener especial cuidado? ¿Dónde hay que ser cauteloso? ¿Cómo dice el libro? Dice, en áreas residenciales donde los niños y niñas juegan en calzadas y veredas. Perfecto. Vamos a otro concepto, profe. Ya, aquí vamos al concepto de personas ebrias que también está en el libro. Si ustedes lo buscan, ya, van a, estos mismos conceptos van a encontrarlo exacto y de cada concepto sale 1, 2, 3, 5, una cantidad indeterminada de preguntas para el examen teórico de conducción. ¿Qué ocurre con este concepto en el libro, profe? Que es algo que obviamente nos vamos a encontrar en estas fiestas. ¿Qué debemos hacer como conductores y qué me debo aprender para el examen? Por lo que dice acá en el libro, dice, ante la presencia de personas ebrias reduce tu velocidad, es mejor darles la preferencia que provocar un siniestro. O sea, es probable que un conductor, esto lo aprendemos teóricamente, se encuentre con una persona ebria y aunque la persona ebria esté cruzando en un lugar indebido, como conductor, ¿qué debería ser yo? Cederle la preferencia. Cederle la preferencia, ¿cierto? Claro, tengo que tener... Aunque él esté equivocado, aunque él esté cometiendo una infracción, aquí lo más importante es la vida de las personas. Yo no podría decirle atropellar a una persona porque iba cruzando de manera indebida y después decirle a los jueces, a la policía, a los carabineros, etcétera, decirle, pero él estaba cometiendo un error, yo iba a 50 kilómetros por hora en zona urbana, no tendría ningún sentido. Claro, yo estaba ebrio, por eso lo atropellé. Claro, Y además el libro dice esto, o sea, el libro es un instrumento muy importante porque uno dice la ley dice A o dice B. ¿Y qué pasa con todo lo que la ley no dice? Para eso tenemos esta gran herramienta que es el libro para la conducción en Chile. Ahora, profe, vamos a ir al concepto más lógico, ¿cierto? Para estas fiestas que es el concepto del alcohol porque obviamente nos vamos a preguntar qué ocurre con el alcohol pero referente a la preparación del examen teórico. Entonces, lo primero que uno debe aprender respecto al alcohol y conducción aparte de que no se debe consumir y conducir, ¿cierto? Son dos estados etílicos porque la ley de tránsito ya que es del año 85 y después su texto refundido es del 2009 en el año 2012 apareció la primera gran ley complementaria y modificatoria también de la ley de tránsito que son estas leyes que tienen un nombre un título que podemos recordar que es la famosa ley tolerancia cero que no es tan cero pero es cero décimas y ahí vamos a ver por qué entonces uno para el examen se debe aprender esto y yo los invito a todos los que están leyendo el libro y se están preparando para el examen a poner este tema en las fiestas conversen con alguien que ya conduzca y pregúntenle oye, ¿cuáles son los estados etílicos que permite la ley o que prohíbe la ley respecto a la conducción? Muchos tal vez no lo sepan. También lo van a escuchar en los medios cuando tristemente ocurra algún siniestro y se diga conductor en estado de ebriedad o conductor bajo la influencia del alcohol. Ahí están los dos conceptos. Cuéntanos, profe, estas dos grandes definiciones. Estado de ebriedad y bajo la influencia del alcohol. Bueno, como decías tú, la ley de tolerancia cero que redujo los niveles permitidos en el alcohol en el organismo también definió dos estados, ¿cierto? Para la conducción bajo la influencia del alcohol que esto sería con un grado de alcohol en la sangre desde 0,31 a 0,79 gramos por litro de alcohol en la sangre. Eso quiere decir 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. Ese sería el primer estado el más suave por así decirlo. 0,31 a 0,79 bajo la influencia del alcohol es lo primero. Exacto, es el primer estado por así decirlo el menos grave y ya en estado de ebriedad que es el estado ya más grave es desde 0,8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. La gente que en esta fecha obviamente en estas conversaciones que yo les cuento que sirven para aprender todos hacen la misma pregunta y todos apuntan a eso. ¿Cuánto puedo beber sin marcar? O sea, ¿cuánto me marca menos de 0,31? Y la respuesta a eso es que es indeterminado, ¿cierto? Exacto. Porque si dos personas beben exactamente lo mismo ¿marcan lo mismo, profe? No. ¿No, cierto? ¿Por qué no? ¿Qué ocurre? Porque varía mucho por ejemplo varía entre el peso de una persona y otra el estado de ánimo el sexo incluso varía dicen que las mujeres son menos tolerantes al alcohol que van a marcar una alcoholemia o un alcotez más alto aunque hayan bebido lo mismo que un hombre ¿cierto? Entonces es imposible decir no, tómate tres vasos o dos vasos y no te va a marcar no, eso no lo podemos o sea, no hay una respuesta exacta y es mejor ni siquiera experimentarlo ¿cierto? Hay algo, profe, súper interesante en esa misma línea de lo que conversa la gente oye, cuánto se puede tomar y cuánto no teniendo claro los dos estados bajo la influencia del alcohol 0,31 o 0,79 y en estado de ebriedad de 0,8 hacia arriba pero existe una tabla una curva de alcoholemia en el libro ¿ya? esto es muy interesante porque es un gráfico tal vez los que están estudiando se van a asustar oye, me tengo que aprender esto y aquí aparece el tema desde qué momento el alcohol ya está presente en el cuerpo cuando existe la ingesta ¿en cuánto rato pasa? uno se preguntaría a la hora después ¿cuánto rato? el alcohol se detecta en la sangre a los cinco minutos después de haber ingerido o sea, es casi instantáneo claro ¿cierto? hay un obviamente después dice que ya la mayor ¿cómo te lo podría decir? la mayor se me fue la palabra el momento donde más dice que es después de una hora creo por aquí estaba después de una hora es cuando tiene el mayor efecto claro, exacto todo depende de la ingesta o sea, si una persona toma una, dos, tres horas, etc ya aquí recuerden que estamos analizando el libro y no haciendo juicios entonces cuando vemos esta idea de horas ¿cierto? hay un momento en el cual después del periodo de ingesta se mantiene el alcohol en la sangre y después empieza a decaer y sabemos que esta curva asciende muy rápido ¿cierto? o sea, se eleva muy rápido a los cinco minutos el alcohol ya está haciendo efectos en el cuerpo se eleva y después baja muy lento claro o sea, cualquiera diría es algo que la biología lo podría pensar alguien ya más allá de todo que diría que mala onda o sea, alguien quiere carretir se puede muy rápido llegar a un nivel de alcohol pero después se va muy lento se demora mucho en disolver ¿cierto? por lo que dice aquí que la metabolización no se puede apresurar y exactamente es un proceso que no se puede apresurar claro no se puede acelerar entonces todos estos mitos que se dice que no con un café o fúmate un cigarro o sale a correr date una vuelta a la manzana no son reales y que están en el libro el libro nombra a la mayoría hay que pensar que en el libro sale la palabra alcohol 66 veces o sea es muy importante aprender todo lo que aparece respecto al alcohol ¿qué ocurre respecto al alimento ingerido? justamente profe apuntando esos mitos cuando se habla de un alimento ingerido dice que la concentración de alcohol en la sangre varía según lo mucho o poco que se coma antes o mientras se bebe ya varía entonces el alimento reduce la cantidad de alcohol que pasa del estómago a la sangre si lo reduce si lo reduce pero es muy relativo ¿cuánto? claro si pues eso no aparece acá por lo que dicen acá que las bebidas carbonatadas aumentan la absorción por el estómago perfecto y respecto a la edad profe ¿es un factor que incida me lo tengo que aprender para el examen si está en el libro? dice que los menores de 18 años y los mayores de 65 años perciben con mayor intensidad los efectos del alcohol o sea es un tema subjetivo claro lo perciben entonces les va a afectar más exacto perfecto entonces profe ¿qué consejos damos para aprender ¿cierto? temas de alcohol que debo tener claro para el examen teórico de conducción ¿qué cosas debo tener claras? bueno lo primero que tengo que tener claro es que la única tasa de alcohol segura para conducir es cero ya eso es lo primero ya no hay otra y puede aparecer como pregunta también ¿cierto? eso puede aparecer como pregunta si voy por ejemplo a si voy a algún lugar a un evento social o algo y si voy a beber no voy en auto no voy a conducir ya perfecto y si voy y fui en auto o sea si fui en auto no bebo ¿bebo otra forma? claro no bebo directamente y si voy a beber no llego en auto así de simple perfecto además te debo aprender dos estados etílicos ah claro también ¿cuáles son? los estados etílicos que serían bajo la influencia del alcohol que es de 0.31 a 0.79 gramos por litro de alcohol en la sangre y estado de ebriedad que es de 0.8 hacia arriba ahora esto tiene sanciones si tiene sanciones para bajo la influencia del alcohol el primer estado etílico ¿qué sanciones existen? dice multas y suspensión de licencia de conducir ya perfecto y para el estado de ebriedad que ya es algo más grave dice multas cancelación de licencia y presidio ya o sea cárcel perfecto perfecto ahí ya es algo más grave que la ley Emilia que es la ley que no nombramos hoy hemos nombrado esa actúa solamente en estado de ebriedad o sea la ley tolerancia 0 establece dos estados etílicos ¿cierto? que son bajo la influencia del alcohol y estado de ebriedad y la ley Emilia es complementaria a la ley tolerancia 0 pero actúa solamente para personas en estado de ebriedad en estado de ebriedad no para personas bajo la influencia del alcohol aun cuando provoquen tal vez la muerte de otro ¿cierto? claro es así esa ley solamente es para el estado de ebriedad de hecho desde la fundación Emilia se ha luchado por mucho tiempo para que sea también para bajo la influencia del alcohol pero actualmente la ley dice para estado de ebriedad y eso me debo aprender para el examen teórico de conducción ¿y de qué se trata la ley Emilia? ya para alguien que va en estado de ebriedad ¿cierto? ¿qué es lo que mide la ley Emilia? bueno la ley Emilia lo que vino a ser más que nada sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a las personas conductoras que en este caso sean sorprendidas manejando un estado de ebriedad y lesiones y generen lesiones graves gravísimas o la muerte ya además que considera delitos calificados la reincidencia la conducción con licencia cancelada o inhabilitada o sea que ya estés con la licencia cancelada o inhabilitada ya sería un delito perfecto y si el delito hubiese sido cometido por una persona conductora de vehículos para el transporte de pasajeros o de carga en el ejercicio de sus funciones perfecto profe o sea tengo que aprender respecto al alcohol ley Emilia ley tolerancia cero ¿cierto? son dos cosas fundamentales que me debo aprender y además en estas fechas aprovechar las oportunidades de aprendizaje que hay conceptos importantes del libro que no están contextualizados en un solo capítulo zonas gracias a comprender las zonas puedo saber estadísticas como donde ocurren mayor cantidad de siniestros que es la zona urbana 80% ¿cierto? o donde ocurren mayor cantidad de siniestros con víctimas fatales que es la zona rural o no urbana con 63% ¿cierto? claro entonces aparte de eso se pueden establecer las velocidades a partir de las zonas zona urbana 50 rural 100 cuando hay una pista por lado dos pistas 120 y zona escolar 30 o sea está relacionado las probabilidades de sobrevivir también hicimos un resumen a 30 son 90% de probabilidad de sobrevivir por eso la zona escolar es así zona urbana 50 50% de probabilidad de sobrevivir y ya a 100 no existen probabilidades de sobrevivir porque en los 60 ya hay un 90% de probabilidades de fallecer en un atropello ¿cierto? entonces conceptos importantes para relacionar con lo que va a ocurrir ahora que debe ser positivo o sea invitamos a que todo este enfoque sea obviamente positivo para aprender y que todos por supuesto ya saben todas las cosas que nos pueden mantener en una zona de seguridad conceptos de resumen zonas momentos del día ¿cuáles eran los momentos del día profe? de mayor sueño claro es los momentos después de las 2 de la tarde hasta las 4 ya 14 a 16 claro y de las 3 de la mañana a las 5 hasta las 5 entonces evitar conducir en esos momentos y eso es la respuesta a varias preguntas de examen fines de semana ocurren mayor cantidad siniestro ¿cierto? juegan los niños el otro concepto los niños juegan y estas son fechas para jugar y estar en familia así que atención cuando uno se esté estacionando y saliendo de estacionamientos y en zonas donde hay muchas personas personas ebrias si hacen algo incorrecto respecto al tránsito como conductor les cedo el paso ¿cierto? y finalmente todo lo que habíamos dicho sobre el alcohol así que esperamos que toda esta relación de conceptos con la realidad que es una técnica que ayuda mucho a poder aprender algo de manera profunda ya les haya servido para preparar su examen teórico de conducción y nos encontraremos en otros capítulos más de nuestro podcast y los invitamos a todos a por supuesto de manera responsable y segura pasarlo muy bien en estas fiestas patrias profe hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!